muy buena gente bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestras aventuras con kratos y atreus en gotos war ragnarok continuamos acá donde lo habíamos dejado anteriormente y atreus nos mostró lo que había adentro de estas estos dibujos que dejó el dios de la guerra de este reino y ahora continuamos que sí si no me acuerdo mal por acá había algunos cofres que no sé si pudimos juntar si de este lado hay un cofre tenemos que ir por acá tenemos acá cuero crudo componente de fabricación y plata por acá no se puede bajar ahí hay un cofre que no sé cómo llegar escalando no hay un atajo por aquí por donde hay un atajo a ver si es acá hay que hay ahí plata bueno ahí seguramente se puede tirar a ver que hay por acá vamos a bajar a ver el peligro acecha no te importa pelear sin escudo no es mi primera vez ahí son nivel 2 estos vamos a recargar un poquitito esto hay será mamón hay vamos a recargar un poquitito esto ese parece bastante imponente que me dio pero cuánta vida saca este bueno no menos y esto es vida no no es vida estamos medio jodido voy a poner el hacha mejor y le tiramos vamos a tirar a distancia vamos a congelarla y tiramos ahí congelamos y la tiramos listo nueva entrada los saqueadores jefe adoptan la fuerza del poderoso buey para su pligia y visualmente hablando es muy obvio figuras descomunales inmensas que pueden usar cualquier parte de su cuerpo como armas si arrojan su peso detrás de él de acuerdo con la tradición de los saqueadores los jefes son elegidos tras varios días y noches de pruebas de combate solo a los guerreros más fuertes se les da oportunidad y al final de las pruebas la mayoría de los contendientes si no todos mueren incluyendo el ganador debido a la drástica reducción en número creo que deben de haber cambiado sus métodos y esto que era plata por ahí tenemos como un atajo dijo por allá de ahí nos tiramos por ahí seguramente pero tiene que haber alguna forma de subir aunque no sé si es por acá el camino ¿no? sí a ver si puedo volver que me faltó esa zona justamente a ver ahí hay un símbolo que nos podemos tirar justo por ahí y agarrar el cofre ¿y cómo nos tiramos acá? listo acá podemos agarrar este cofre que seguramente va a tener plata la oferta de Odin ¿para el muchacho? no mucho salieron pero él nos lo contó yo no me preocuparía ¿qué hay de lo que no nos dijo? bueno bueno ahora sí vamos a seguir el camino a ver que seguramente me van a salir más enemigos hay un cofre ahí no creo que sea un cofre que esté solito por algo saca esto de esta vía a ver acá estaba si se acuerdan en la entrega anterior había una cámara que conducía abajo a una Valkiria que estaba encerrada bueno no va a aparecer nadie pensé que iban a aparecer enemigos por acá a ver si tenemos algo por acá que podemos juntar parece que no hay nada ay mira quién está el enano el enano que ayudó a Treos Sindri en las aventuras a espaldas de Kratos lo veo y no lo creo eres a Treos cuánto tiempo cómo has crecido jajaja sí bien vengan conmigo se hace que no con necesitaban un lugar seguro para pasar la noche y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso aún somos sus enanos favoritos ¿verdad? son los únicos enanos que conocemos bien por mí son los únicos la verdad enanos que conocemos y Sindri está haciendo como que no ve a Treos hace años en realidad Kratos ya sabe que lo estuvo ayudando después de ustedes amigos sobreviviendo a Finn Boulter completado el camino después del incidente con Thor pensamos que debíamos arreglar unas habitaciones hasta que decidan sus próximos movimientos casi llegamos como pueden ver nos asentamos en el reino entre reinos no es gran cosa pero está a salvo del finbol de la mirada de Odin y en verdad no pueden superar la vista si les gustan los vacíos grises y brillantes es increíble de hecho tenemos un plan que queremos contarte interesante pasen pasen ahora por favor límpiense los pies muy bien esperaré no se van a limpiar los pies ¿no? bueno sus habitaciones están allí la cocina la cocina está por ahí ¿alguien quiere un refrigerio? Kratos ¿refrigerio? no necesito un refrigerio lo que necesitamos es tu ayuda para llegar a Svartalfein para intentar rescatar a Tyr Tyr en vivo en vivo quiero decir eso es ¿qué? está bien le conté todo ¿todo? ¿ayudaste a mi hijo a desobedecerle? no yo yo lo cuidé en tu lugar nada arriesgado todo muy seguro que alguien más hable lo importante ahora es que intentemos volver a abrir el viaje entre reinos dijiste que sabías cómo sí así es es solo que es solo que hay solo hay mucho lodo entonces ¿por qué no has despejado el camino todavía? bueno para ser honesto necesitábamos tu ayuda con algo los hermanos Huldra finalmente necesitan los servicios del hombre más inteligente con vida es justo eso oye no tan rápido ¿cómo llegó eso aquí? de hecho ¿qué demonios es eso? eso es mi hijo bueno por Jansmida ¿qué demonios me pasó? está demasiado alto y se ve así te culpo a ti entonces vamos al menos encontremos algo que le entre solo está creciendo estúpido bobo nunca fuiste extraño en tu juventud oye supongo que el daño está hecho pero tendrás que ponerte firme a partir de ahora si sabes lo que te conviene lo está intentando puedes creerme bueno vamos a preparar los pendejos antes de que se vayan a callejear comienza con esto bastante raído no preferirías que te improvise uno nuevo es importante que puedo hacer mientras tanto qué tal si te presto algo para que te defiendas bienvenido bienvenido al taller Uldram fabrica y mejora armadura accesorios de armas y elementos con recursos obtenidos mira los servicios del taller usando la barra inferior de navegación escudos disponibles en Brook tiene suficiente material para forjar un nuevo escudo ve al menú de escudos escudos ahí estamos tengo materiales para hacer solamente una pieza en este momento un run de escudo básico robusto y confiable esto no tenemos este es el escudo que se rompió escudo valeroso un escudo apto para los bloqueos de alto riesgo y grandes recompensas un escudo apto para absorber ataques y contraatacar yo creo que el que me va a servir mejor creo que es este ¿no? un escudo apto para absorber ataques y contraatacar bueno me voy a llevar este que es muy grande me parece me llevo este mejor que es más chiquitito un escudo apto para los bloqueos de alto riesgo y grandes recompensas o sea que hace el contraataque vamos a llevar este un escudo fabricado para un guerrero concentrado en las intenciones de su enemigo no apto para cobardes llevamos esto entonces muro de piedra ¿no? listo vamos atrás armaduras Brook fabricará armadura personalizada para treos armadura de acompañante si insistirá en hacerse más alto será mejor que te acostumbres a traerlo por nuevos ropajes el equipo que se puede fabricar está marcado con un icono de martillo en la lista en la lista fabrica una nueva armadura para treos armadura fabricada con cuidado por los legendarios hermanos Uldra se dice que es una de sus mejores sobras fabricamos armadura fabricada con cuidado ya lo leímos esto y vamos atrás ahora y tenemos algo para Kratos ¿no? todo nivel 1 bueno tenemos esto lo que son los vendajes nos da fuerza nos da 12 de fuerza y 3 de defensa este nos da 2 y 4 este 5 creo que es mejor la que llevamos fuerza 3 así lo mejoramos nos da eso lo mejorable nos da 12 y 12 defensa este nos da 16 y 11 y este nos da voy a llevar esta vamos a mejorar esta y la ponemos ahora equipamos y no sé si esto a ver este tenemos 1 y 0 vamos a llevar esto lo equipamos y no sé si me alcanza para esto que me da esto doble a ver vamos a poner un poquito más de ay no tengo plata me falta plata objetos especiales o vender no tenemos nada vender podemos vender esta no a ver vendemos esta ay si espera que quiero poner esta 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 que tiene doble fabricamos ahora y lo ponemos la armadura que te hice las usé me rompí las musculosas nalgas forjando cada tipo de peto y hombrera existente y ahora aquí estás frente a mí a un paso de la desnudez quizás esta vez úsalas con un poco más de cuidado no lo haré aumenta la fuerza del hacha de leviatán esto afecta el daño de arma para todos los ataques elemento hielo fuerza de 10 nos va a 25 bueno vamos a mejorar que tenemos una llama congelada y creo que no ya la espada esta no tengo escudo ya ahí pero ya está muy bien nueva entrada de conocimiento el herrero enano brook fue el primer aliado que encontramos cuando salimos rumbo a la cima de la montaña él y su hermano sindri forjaron el hacha de leviatán para feis y se convirtió en nuestro lazo brook es franco y mal hablado pero hay sabiduría en su fanfarronería lo considero un compañero aceptable a ver que tiene este cofre cosas que me olvidé que nos olvidamos y arroz fundido y runner destrozada una armadura inspirada por los elementos de Philbulted y otorga a aquellos con fe en el futuro armadura para pecho que es esto armadura para pecho no no la que hicimos es mucho mejor hay aunque esto es mucho mejor que la que tenemos aumento de aturdimiento bueno esto es y la verdad que para que me gasté la plata esa ¿no? bueno llevamos esta ahí y de atreus no de atreus no acá no es hay que me estoy confundiendo con los botones ya túnica de nieve a ver atreus que tenemos traje de supervivencia es el que teníamos armadura fabricada y esto más información no tiene nada ¿no? no aumenta nada lo de atreus me vamos a llevar esta que no no aumenta atributos tenemos que hablar con Sindri ¿dónde está Sindri? ah ahí está espero que todo sea de tu agrado ¿cómo desbloqueamos los reinos? solo vamos a necesitar algo del taller síganme y asegúrense de traer la cabeza entonces ¿dónde tienen detenido a ti? está encarcelado en una mina en algún lugar hay que nueva entrega de conocimiento que me gusta leer todo me eh recuerdo cursos mejoras de arma no conocimiento amigos Sindri de camino a Jotunheim Sindri demostró que es un herrero capaz y un valioso aliado ahora ha estado ayudando a treus a buscar a tir no estoy contento con que esto se haya hecho a mis espaldas aunque es bueno que a treus no haya estado solo en su travesía intentaré no desatar mi furia contra el enano aunque no será fácil se lo quiere comer lecturas de runa y esto mata al hombre invernal el hombre invernal pero no lo encontré tenía que matar a un hombre invernal que no lo encontré el reino está lleno de minas lo sabes necesitas ayuda para acotar la búsqueda deberías hablar con Durlin ¿quién es Durlin? es un primo nuestro algo como un trabajador de la ciudad en asuntos de seguridad debe tener acceso a cualquier información de las minas y sé que no es amigo de Odin por eso tu madre buscó su ayuda al intentar iniciar una rebelión ¿listo? ¿una rebelión? ¿sabías sobre esto? no lo sabía un líder rebelde que conoció a mamá parece justo lo que necesitamos creo que se perdieron el... tarán da igual tendré esto listo enseguida te veo en la puerta de afuera ¿líder rebelde? Durlin ¡ja! eso es enaltecer reúnete con Brook y Sindri en el acceso solo recuerdas las cosas muy bien te veo afuera Sindri ¿escuchaste eso? solo necesitamos el bifrost y la cabeza Brook te toca manejarla ¿entonces esta es la parte que requiere de mi ayuda? exactamente este dispositivo ha sido fabricado con tus medidas te ayudará a tener una mejor vista del problema con esos ojos de bifrost tuyos muy bien ¿yo controlo esto de alguna forma? oh no 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 esto te mantiene quieto mientras arrojamos esta luz hacia tus ojos ¡asindri! ¡bastardo desgraciado! abre abre ahora esperaba no tener que usar las piensas para párpados hazlo eso es así bien ahora suelta es desagradable es nuestra señal vamos rápido ya voy ya voy por los huevos de Hrasbelger ¿para qué fue eso? pronto lo verás solo necesito ajustar listo con eso debería bastar ¿ves? no hay daño permanente yo te haré un daño permanente maldito Kratos lánzame hacia él cuernos por delante no aguantas una broma vieja cabra rescata a Mimir vamos a llevarnos a Mimir de acá el Bifrost está descompuesto ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas de Ligdrasil ya no necesitamos una mesa de viaje ni un farol Bifrost también se usó para dar luz de acuerdo buena idea algo se me ocurrirá pero primero ven a ver deja que te muestre cómo funciona de acuerdo apunta tu llave a la runa para Svartalfheim a la derecha Mítica reino bloqueado actualmente acceso místico las semillas del reino de Yggdrasil abren nuevos accesos místicos enciende la luz del Intrasil en Svartalfheim ok tenemos Asgard Alheim otra vez Alheim Vanaheim Nipheim Helheim el reino este creo que era el reino de fuego tenemos que desbloquear todos en serio el reino disponible para viajar presiona X para abrir el mapa semillas del Yggdrasil recogías una necesitamos semillas para para desbloquear los reinos rescata Mimir y viaja ya tenemos a Mimir vamos a viajar entrada desbloqueada mientras apoyas el cursor sobre bueno vamos nos pide dos semillas de dos espero que las semillas lo puedan conseguir rápido fácilmente quiero decir esto te debería llevar a los humedales fuera de la ciudad de Nidebelir solo llega al centro de la ciudad y pregunta por Durlin en la taberna ¿estás seguro de que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un ebrio incorregible supongo que puede que haya cambiado pero en mi experiencia ¿quieres venir con nosotros? ah puede que vaya pero los humedales están húmedos y las sombras están por doquier son criaturas hostiles viscosas y malolientes pero buena suerte gracias espera la misión por Tyr el camino ¿qué es eso muchacho? de todo de todo está caliente probablemente podemos usar este bote si lo conseguimos gratis cuidado muchacho hay pero ¿qué es? hay nueva entrada ¿qué me? ¿cómo va esto? acá códice bestiario caminante de hell monstruo bueno vamos a ver que hay por eso hay todavía están ahí ah ya como te detrás Una cuerda Que lleva hasta donde lleva la cuerda esa Ay, otra vez Otra vez Viajecitos en bote Todavía no puedo creer que mamá haya liderado toda una rebelión aquí Contra Odín Y nunca haya hablado de ello El hecho de que no saliera bien Podría ser la razón Lo que hacía tu madre antes de conocernos Era asunto suyo ¿Alguna vez preguntaste? Ojos en el agua Hay algunos recursos Vamos a ir por el camino Este ¿De qué hablaron cuando se conocieron? ¿Qué dijiste? Mujer, vigila la casa Tú irás a pescar al río ¿Y luego te fuiste por cinco días? No Tu madre era mucho mejor en la pesca que yo Recursos, recursos Lo más hacías ¿Qué emphasized? Ahí hay algo que brilla Vamos a ir juntando recursos Mientras Vamos viajando Parece que el camino continuó al otro lado de este Heiser Ahí acá tenemos un cofre El cofre está cerrado con magia rúnica Para abrirlo encuentra los sellos Y romperlos Tenemos uno acá Faltarían dos Ahí hay otro más Y me falta uno más ¿De dónde podrá estar? Bueno, tal vez lo encontremos por acá A ver, por acá no se ve que esté el sello Por arriba tampoco Y acá vi una especie de monos Ay, pero qué fuerte que son Vamos a leer esto a ver qué es lo que son La sombra ocupa la enorme posición media en el ciclo de la vida de los monstruos de gas hostiles de Svartelheim Son las adolescentes de su especie Por decirlo de alguna manera Son adolescentes, violentas y gaseosas De las criaturas con mayor movilidad de los nueve reinos La sombra puede trepar casi cualquier superficie Y enterrarse bajo el suelo a velocidades desconcertantes Lo que hace que sea fácil perderlas de vista Por fortuna no han desarrollado la habilidad de volar todavía Todavía, o sea que van a volar Ay, que me dio Allá hay otra más Por arriba Toca L1 En el último segundo Para rechazar un ataque Y aplicar aturdimientos Si, ya lo hicimos Sin saber ¿Y esto qué es? Restos de la bestia Ahí estamos Están aturdidos Están aturdidos Tras ellos Detrás de ti Cuidado Ahí Ahí causamos aturdimiento Oh, le sacamos la cabeza de limpio Ahí se da que son rápidas Ahí atrevo a ayudarme Todavía queda Pero cuánta Cuánta gente es esta Listo Ya no queda más nadie Ahora sí podemos curarnos Restos de la bestia Componente de fabricación Hierro fundido Para fabricación también Y plata Aunque no me está dando Mucha plata Me da da 150 Más o menos Más o menos Eso me está dando Estoy Que no encuentro El sello Todavía El sello Que me falta Para el cofre No lo veo Por ningún lado Bien Debe haber forma De hacer girar La rueda Desde aquí Debe estar Debe estar por ahí arriba El sello Pero cómo podría subir A esos lugares Tengo que fijarme Cómo puedo subir A estos lugares A este lugar A este lugar Listo Acá está Tenía que estar De este lado Y ya no queda No queda más nada No Manzana de idun Reuniste Suficientes manzanas De Bueno eso Salud Máxima Aumentada Con una sola manzana En el título Digamos En el primer título De esto Me pedía como Tres manzanas Para aumentarla Bueno Será que En este No son tan comunes Igual Juntar manzana Va a costar Más encontrarlas Tal vez Es diferente En Spartelheim Sí muchacho Pimbal Wurther No golpea Todos los reinos De la misma manera Es raro Que El Pimbal Wurther No siempre Convierta todo En invierno En Midgard Sí Pero como puedes ver Los efectos aquí Parecen mucho más De naturaleza gaseosa Mira los geyseres Siente el mencionado aroma Estos efectos Estaban presentes Antes en alguna forma Pero ahora Hay una nueva extremidad En ellos Ahí tenemos un Esto que te aumenta Las estadísticas Permanentemente Bebida hecha a partir De la savia del árbol Del mundo Con beneficios Duraderos Aumenta Dos puntos Rúnicos Y esto es al azar Siempre al azar Se va aumentando Puntos Aleatoriamente A ver ¿Qué tenemos acá? Ay Más de estos De estos monos Pero ¿Dónde me quedó el hacha? Sí Siento que eran rápido Ay Esperen Esperen Poder implacable No sé ¿Qué es eso? Seguramente La armadura A ver ¿Qué es lo que hay por acá? Vamos a explorar un poco ¿Hay más todavía? Ahí se va Mira cómo se va Ahí tenemos que hacer Que la rueda Se mueva Y si congelamos Aquella Ahí está Así es el ingenio Enano Volvamos al bote Aunque por acá Creo que hay otro camino Para dejar La barca Bueno Muchas veces La gente está ciega A todo lo que no sea Su interés inmediato Odín Les ofreció seguridad Y desafiarlo Puede ser Bastante feliz Hay más de Estos No estamos aquí Por eso Solo bromeada La guerra No es una broma Especialmente Hablando de dioses Plata Y más platita ¿Qué tenemos acá? Plata Vamos a ir juntando Recursos Sí, yo lo había visto Pero Está muy bueno Eso Que se pueda colgar Con las Con las espadas Plata Y un cofre Y creo que ya estamos De esta zona Fuero crudo Componente Contaba esto Fuero crudo También Y ya No hay más nada Listo Tenemos que pasar Por la rueda Esa ¿Crees que Odín Vaya a cumplir su parte Del trato? Que si mantenemos La distancia Nos dejará en paz No Eso no significa Que quiera pelear Contra él Quizás encontremos Un nuevo hogar Donde ni él Ni Freya Puedan molestarnos Pero Cuando encontremos A Tyr Podrá ayudarnos A pelear Eso No es lo que quería decir Obviamente Hay mucho que aprender De Tyr Cualquier forma En la que pueda Ayudarnos Es buena Sigamos avanzando Me alegra Que estemos aquí Explorando Un nuevo reino Quizás Podríamos intentar Disfrutar Del calor ¿No? Vaya Esto está en ruinas A ver Que tenemos Por acá Puede que haya Montones de esas sombras Por aquí Bueno Esto Tenemos un cofre Y ahí Miren Lo que hay ahí A ver Vamos a A ver Si podemos Agarrar esto Bueno Algunos Aturdimos Por lo menos A dos Ahí Le damos entre los dos A ver Acá Ahora podemos Romper esto Y agarrar Lo que tiramos Creo que está por acá Y tenemos Un cofre Vamos a Memorizar Bien los sellos Una B Una N Y una B Chiquitita Bueno Vamos a ver Ahí Hay uno ¿Cuál tiene Ese? Tiene Tiene Una flecha Ahí Está La La más Chiquitita La La izquierda Hay otra vez ¿De dónde Salieron Estos? Estos son Más Grandes Más 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 Y con Más Nivel Creo A pesar De que Son Grandes Siguen Siendo Rápidos Ay Que me lanzó Veneno Veneno Si mira mira cómo se cubre y casi me da ese veneno somos bastante débiles lo que tengamos la el hache y las espadas del caos a ver qué va a salir por acá justo ahí hay un cofre dorado son estos los chiquititos sabandija o como aprovecharían la oportunidad de aplastar a estos pequeños canallas con una buena patada el hedor que expulsan compiten con el perineo de un troll quizás peor puede parecer un enemigo siempre por su cuenta pero pocas veces se lo ve sin compañía una manada de sabandija superará rápidamente hasta los enemigos más fuertes las sabandijas prosperan en el en los pantanos encuentra cualquier cuerpo de agua y seguramente estarán cerca disfrutando del barro y la mugre lo que no ayuda en nada a su propio aroma exclusivo tendrás que ser rápido durante cualquier tipo de encuentro con una sabandija y cuidado con los dientes de seguro las sabandijas intentarán rodearte y enjambrarte los ataques de área de impacto como el ataque fuerte de las espadas deberían eliminarlas rápidamente bueno eran dos nomás tampoco eran muchas tenemos acá empuñadura que alimentan el caos que recibe dentro de las espadas mismas en las espadas volvemos una empuñadora vamos a ponerla acá accesorio de espadas y nos aumenta 4 de fuerza esto es para tirarlo lo agarras y lo tiras pero como no hay enemigos acá vamos a poner la ene bueno se está ahí y nos quedaría poner a ver qué dice esto qué bueno que aprendiste las unas hermano cuidado viajero este camino lleva hacia no a velir claro pero también conduce a peligros desconocidos si te importa algo tu seguridad encontrarás una ruta alternativa hasta la ciudad del hierro si tienes éxito encuentrame así puedo correr la voz sobre la ruta que hayas tomado donde algo hambriento y enojado no te arrancó la piel durlín hay y este hay que no veo de dónde está la letra ahí y este es la ve listo hay acá que había la furia ponemos un poco de vida abrimos el cofre ira máxima aumentada ira máxima aumentada al reunirse suficientes cuernos de hidromiel rojo ira máxima aumentada bueno poquito la ira y un poquito la vida quieres irte gracias por ver si sí después lo de suficientes cuernos es muy difícil yo me le voy a morir me lo voy a pasar me lo voy a pasar sí la vida lo de suficientes cuernos de escasella bueno pero Ahí hay otra rueda Que seguramente tendremos que girar Ya giramos dos A ver, sí El camino es por acá, pero Tenemos que hacer girar eso Ahí hay otro enemigo Vamos a tirarle de acá Desde lejos, a ver Ahí Que se escondió A ver, por acá Vamos a cargarla Nueva entrada de conocimiento Orm Una criatura misteriosa Mimir me dijo que nació de una brasa Que escapó del martillo de Surt Cuando trabajaban en su forja El custodio de Musselheim Usó sus fuelles Para dar un nuevo aire a la brasa Y el primer acto de su existencia Fue robar y consumir Los metales preciosos Con los que había estado trabajando El herrero Mimir intentó decirme Que a Surt Le pareció gracioso Si yo fuera Sur No me hubiera dado gracia A ver que tiró Runa destrozada El resto de las bestias Hierro fundido Y depósitos de escorio Todos componentes De fabricación A medio camino Debe ver otra cadena Para bajar el resto de la puerta Vale Bajamos la mitad Nos falta Haría esa cadenita Bueno creo que esto lo podemos hacer Como la anterior Congelamos el agua Y venimos por acá Que tenemos acá Plata seguro Y hay otra vez Estos Los grandotes Eran estos Tengo que cubrirme Ahí espera espera Creo que me envenenó Ese mamón Eso les enseñará Ay mira como Vení para acá Y aquel Vení para acá Ahí no llegué Vení para acá Te digo Claro que sí Con las espadas Y ahora Creo que lo entiendo Si congelas el CSR La presión hará girar la rueda Y la espada Ahí está Digo la espada No el H Tiramos ahí Nada mal ¿Puedes ver algo desde ese bloque? ¿Y esto qué es? Es uno de los poemas de Kabasir Muy intelectualoide Debería La Alborada De la nada Una ingeniosa historia En la mente de Kabasir Imagina Querido lector Si te atreves Criaturas de metal Ese chichido En el aire Ese Bamboleo Entre los mares Ese salto A través de la tierra Pero caen de rodillas Por la mano De una guerrera Su origen Es desconocido Su cabello Rojo Como la sangre En busca de lugares Prohibidos Enterrados En el lodo Pero ¿Quién es esta joven? ¿Qué es De lo que Aparenta Que Rescatará a su gente? Y acabará Con estos Véjimos ¿Estará hablando De Fage? ¿O no? Todos los que encuentres Y ha respondido Y ha respondido El componente De fabricación Muchachos Si me permites ¿Qué exactamente Esperas aprender De Tear? Bueno Como dije Esperaba que pudiera Contarme algo Sobre el ojo También Me gustaría Escuchar algunas De sus historias Viajar a otras tierras Cosas gigantes Y Tal vez Sobre cómo era Pelear en su día Solo por la historia Obviamente La historia Esperemos que Tear Esté de humor Para conversar Después de haber Estado encarcelado Por tanto tiempo No todos los prisioneros De Odín Son tan encantadores Y locuaces Como yo Ese terremoto De antes ¿Crees que habrá otro? Es poco probable Pero las perturbaciones Geológicas Tienden a ser impredecibles Si los géiseres Y El olor aquí Son peores Por culpa de Thimble Vulter Quizás los terremotos También lo sean Sí Puede que Otra vez Mira al frente Vaya Esto sí es una ciudad Bienvenidos A Nido Abelir Hermanos Ey Enanos Están Oyendo Así que Este es el pueblo De De Sindri Brook Solo haría sonar Una alarma Como esa Si aún tuviera Mi cuerpo Y sintiera Que me están Desprendiendo De él ¿Por qué hacen eso Por nosotros? Tienen miedo Me temo que sin duda Es una alarma ¿Por qué se esconden? Alerta Bueno Primero y principal Lo que vi ahí Hay una estatua De Odín Justo ahí La misión Por Tyr Explora New Abelir Y bueno Y bueno gente Vamos a ir Dejando El capítulo Por acá Nos volveremos A encontrar En nuestras Próximas Aventuras Con Kratos Y Atreus Y nuestro Gran Compañero Mimir Se cuidan Mimir Mimir